¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos al canal. Hoy os traigo un tag al que me nominó mi amiga y querida Nela, el cual es el tag de maquillaje y belleza. Y para esto me he hecho expresamente un look con un ahumado en marrón y negro con la peletita de Flawless de Makeup Revolution, con también Makeup Revolution en lo que es el tema contorno, iluminación de la ojera y tal. Y un colorete de Essence y este labial que es perfilador de Mercadona de los nuevos de la última colección, el 06, con un labial de Día, de Clarel, al que me encanta, que es un frost que me gusta muchísimo. Pues nada, empiezo el tag. Tengo aquí una ayudanta que me va a ayudar a enseñar unas cositas que tengo que enseñar. Ahora son 12 preguntas y empiezo, ¿vale? Venga, la primera pregunta. ¿A qué edad comenzaste a maquillarte? Un momentito. Esperad, pues salí, pues salí. Que nada, que está aquí mi amiga, que parece que le huele. Pues nada, ¿a qué edad empecé a maquillarme? A ver, yo empecé a maquillarme muy pronto, pero os explico. Yo, como os he comentado en muchos vídeos anteriores, las que me conocéis hace tiempo, yo empecé a bailar flamenco con unos 11 años y claro, estuve 10 años bailando, estaba en una peña y entonces salíamos a bailar cada fin de semana a otras peñas, a festivales, etc. Y para salir, pues bueno, nos maquillábamos. Yo al principio me hacía el rabillo del ojo porque no tenía ni idea y me pintaba los morros. Y después, pues bueno, ya me pintaba lo que es el liner, rimel, polvos y pintalabios. Tampoco me mataba mucho porque tampoco sabía mucho, ¿vale? Y bueno, he estado unos años que no me he pintado mucho, la verdad, en mi juventud con 20, 30 años, la verdad es que no me pintaba apenas, lo justo, el liner sin rimel y un pintalabios como mucho. Y bueno, pues después ha sido cuando hace dos años y pico que he empezado yo al tema del maquillaje, a empezar pues a meterme en el mundillo este. Segunda pregunta, ¿con cuánta frecuencia te maquillas? Pues yo me maquillo cada día, ya lo sabéis, en todos los vídeos salgo maquillada, pero los que yo durante lunes a viernes me maquillo cada día del mundo. Bueno, entre semana me maquillo siempre, el sábado si tengo que ir a algún sitio pues me maquillo, a lo mejor me maquillo más suave, pero me maquillo. Y el domingo, si estoy a estar en casa y no voy a grabar ningún vídeo, no me maquillo, pero si tengo que grabar un vídeo pues seguramente me maquille. Porque la verdad es que es una cosa que me encanta, yo me recreo y bueno, me gusta mucho, muchísimo. ¿Cuál es tu producto de belleza favorito? Mi producto de belleza favorito es el Glowing Potion, no Ana, está ahí al calar, la cajita que hemos cogido antes, Rosa, hija. Sí. Que no, hemos cogido otras cosas, pero esto no. Mi producto de belleza, Adir, arriba, arriba. Bueno, de belleza favorito es el Glowing Potion, ¿vale? Es un serum, Perfecting Serum, que ilumina la piel. Es de Kiko, de una colección que ya sabéis que ya no está, que es la Rebel Romantic, si no me equivoco. Yo tengo este en la cajita, porque este es el que tengo para estrenar. Y bueno, deciros que es un producto que me encanta, el aspecto que me deja en la piel, da mucho brillo. Pero bueno, a mí ya sabéis que me gusta mucho el brillo y me gusta muchísimo. Y nada, pues es un producto de belleza que bueno, sé que está descatalogado, ¿vale? Es de colección y... Pero bueno, otro producto, si no, que os recomendaría como favorito son los serums de vitamina C. Estos me gustan muchísimo, porque también iluminan mucho la piel y me gusta mucho el aspecto que dan a la piel. Yo he usado el de Kiko, que también me ha gustado mucho, también de una colección. Pero también hay otros en el mercado, como el de... Uno que gasté, que era una crema de día, que ahora no me acuerdo del nombre, que venía en una revista. Es que no me acuerdo. Bueno, cualquier serum de vitamina C me parece genial para la piel. Cuatro. ¿Qué colores de sombras usas con más frecuencia? A ver, los que más, más puedo llegar a usar, seguramente serán los dorados y bronces, porque me encantan. Y pues bueno, ya nos vamos al tema tonos tierra. Pero es que las que siempre me veis, sabéis que yo me maquillo con cualquier color. Pues me apetece en verde, pues en verde. Me apetece en azul, pues en azul. Me apetece en rosas, en rosas. En lilas, en lilas. Abuso un poquito más, a lo mejor, de los dorados, ¿vale? De los dorados, cobrizos y bronces. Que son los que más me gustan, de todos del mundo mundial. Pero ya sabéis que me maquillo con todos los sombras. ¿Qué tipo de base de maquillaje nos recomiendas y por qué? A ver, a mí me gustan mucho las bases de maquillaje que iluminan la piel. Como os he comentado antes, pues el glowing potion, etc. Pero también sé que va a depender de la época del año. A mí, cuando empieza a hacer calor, por ejemplo, en primavera me gusta una base iluminadora. En cambio, a lo mejor, más en invierno, más cuando hace más frío, a lo mejor me gusta una base de maquillaje un poquito más mate, que me matifica un poco la piel, me deje la piel con un aspecto aterciopelado. Y cuando hace mucho, mucho calor, me gusta una BB Cream. ¿Vale? Entonces, no os puedo recomendar una en concreto, porque eso va según el gusto de la persona, su tipo de piel, etc. Yo las uso todas según la época del año, supongo que como muchas de vosotras, que según la época, pues también gastáis una u otra. Las que más me suelen gustar, pues bueno, ya os enseñaré luego una, pues Max Factor, Facefinity, como os comentaba en el otro vídeo. Ahora estoy probando, llevo hoy la de W7, que es muy, muy, muy fluida. Lo que pasa es que me queda un pelín corta de color, me veo un poquito blanquita con ella. Y bueno, pero normal, o sea, en el mercado hay gamas de, o sea, hay maquillajes, bases de gama media baja, que están geniales. Pero es encontrar la tuya, ¿eh? Depende de tu tipo de piel. Vale. ¿Cuál es tu color de labial favorito? Mis colores de labiales favoritos son de este estilo, color labio, color nude y colores marrones. Son los que veo yo que me favorecen más. Ya os digo que los marrones más fuertes me gustan muchísimo. Pero como las sombras, yo me los pongo todos. Me pongo lilas, me pongo rosas, me pongo fucsias, me pongo aframbuesado, me pongo... Bueno, ahora está llorando mi amiga. En fin, me pongo un montón de colores porque todos me gustan. Pero a lo mejor los colores que uso más son estos tonos así. ¿Qué pasa? Y se pone a llorar porque no puede cerrarle. Dame el body del muñeco. Bueno, seguimos. Cuéntanos cómo te maquillas de principio a fin y productos usados. A ver, esto puede ser muy largo. Entonces, os voy a hacer un pequeño resumen. Yo me pongo normalmente un serum, una base, corrector, polvos matificadores o polvos sellantes. No sé, ya antes, intento ponerme aquí algún polvo que me ilumine más, contorno, bronceador, colorete, sombra en crema, sombra en polvo. Me hago las cejas con productos para las cejas, colorete, iluminador. Y eso casi siempre lo hago. Cada día. Es que le quiere poner un body que no es el suyo. Y le va pequeño al muñeco, va a rementar, le va a dar algo al pobre. Mirad cómo lleva la cabeza. Pues bueno, de principio a fin. Ah, perfilador. Porque, bueno, perfilador, pintalabios. Me lo pongo todo. Algo que se te olvide aplicar en tu maquillaje y que al salir de casa te das cuenta. Pues el 50% de las veces que me maquillo, y me maquillo cada día, salgo a la calle sin el pintalabios. Me lo dejo. Por eso ahora, pues he cogido la costumbre, por eso tengo más perfiladores, de perfilarme los labios cuando me estoy maquillando. Porque yo el pintalabios me lo pongo antes de salir a la calle, ¿vale? Justo en el momento... Justo en el momento antes de salir a la calle. Entonces, he preferido, pues eso, incorporar a mi rutina el tema de perfilador, pues si no me acuerdo de pintarme los labios, pues tener algo de color en ellos. ¿Qué más? Tres productos de maquillaje, porque me va a llegar mi secretaria, que recomiendo y porque son los tres de marca Low Cost. Son los que más me han gustado la relación calidad-precio. Y son los que yo me he sorprendido gratamente con el producto, la duración, el precio y es lo que quiero como recomendar. Como base, como os he comentado antes, la base Fit Me es una base que me gusta mucho, porque es una cobertura media, un poquito baja, pero no baja del todo. Pero para mi tipo de piel no es ni de las más densas ni de las más fluidas. Entonces, es una base que me gusta mucho, la duración que tiene, los colores. Bueno, yo tengo dos tonos, me lo voy combinando. Y es una base de la que uso mucho ahora, cuando empieza... bueno, durante todo el invierno la uso mogollón. Ya he gastado algún bote y, bueno, tengo un uso este que es más oscurito, que me lo mezclo con la otra que tengo más clarita. Y en verano, pues, representa que sería este, pasa es que este verano he usado BB Creams, ¿eh? Sinceramente he abusado de las BB Creams porque tenía y es el producto que más me gusta. Pero yo como base de maquillaje recomendaría la Fit Me de Maybelline. El corrector, que no lo tengo aquí... bueno, espera. A ver, esto sería un pack, ¿eh? El corrector Fit Me, porque es de la misma colección, con la base. Vale, no, no va a faltar, Ana, cariño. Y después, como segundo producto, os recomendaría... ¡Uy! ¡Que lo rompo! The Freedom, esto me lo recomendó Arantxa, que le voy a dar un besito enorme. Estos polvos de sol, bueno, bronceadores, The Freedom, va mogollón de producto, 15 gramos. Lo podéis encontrar en Carrefour. Creo que solo hay este tono, que es el Bronzed Professional Pro Bronze. Este producto, como polvos de sol, incluso como para hacer el contorno, es un color que queda muy bonito. Ya lo habéis visto en algún otro vídeo que os lo he recomendado. Y es un color que queda muy bonito. Yo este verano, lo he usado a principios de verano, incluso como bronceador para el cuerpo, con una brocha de polvos grande, en las piernas, en los brazos. Y es un producto que creo que costaba unos 5 o 6 euros. Van 15 gramos. Huele un poco a chocolate también, ¿verdad, hija? Huele mucho. Huele mucho. Y serían como un sustituto, al que otra también me gusta, pero os quería enseñar este porque es low cost y sé que todo el mundo se lo puede permitir. Que es un sustituto del bronzer de Too Faced, ¿vale? Y a mí también me encanta. Es divino, de mis favoritos, pero este como equivalencia por precio, ya os digo que para todo el cuerpo lo podéis usar perfectamente. Para, de cara al verano que viene, pues darle un poquito de color con la brocha al resto del cuerpo. Y el tercer producto, que son varios agrupados, pero os los quería enseñar, son para los ojos, para que tengáis un producto de cada, las sombras, las paletas de sombra de Sleek. ¿Sabéis que me encantan? Tengo varias, tengo la Showstoppers, la Arabian Nights, esta os la recomiendo muy mucho por los colores que tiene. Tengo la Storm, esta me la compré en un grupo de compra-venta. La Oso Special, también me la compré en un grupo de compra-venta, pero estaba nueva. Y la O Naturel, que también la tengo. Y no sé, no, no tengo ninguna puesta en la cajita esta semana. Deciros que son unas paletas, la mayoría de las sombras que vienen normalmente, si no es la O Naturel o la que sea mate, una en concreto que sean mates, que las hay, son con shimmer, con brilli-brilli, pero son unas sombras que duran muchísimo, son unos colores preciosos y a lo mejor las mates no son tan cañeras, pero son colores muy bonitos y la mayoría de las paletas son preciosas. Por el precio que tiene, encuentro que es una paleta, unas paletas que calidad-precio es tan genial. Y la que yo recomendaría, que tiene mucho color, este vídeo se va a alargar mucho, pero es que ya hablando de estos temas, me enrollo. Martina, va a ser el volumen, cariño. Es la Arabian Nights, que yo le tengo dado ahí el tute, está un poco guarrilla. Mirad, es esta de aquí. Tiene, pues, azules, morados, verdes, negro, marrón mate, tenéis aquí un marrón mate. Y pimienta muy bien en la mano. Y ya os digo que esto, con una prebase, queda muy bien y con una sombra en crema ya son la de leche. Y yo la recomiendo muy mucho. Os quería recomendar productos de gama media-baja, porque sé que son productos que podemos tener todas, ¿vale? Yo también tengo productos de alta gama, pero sí que es cierto que me muevo más por el mundillo de, bueno, por el tema precios, por el, por el, por las gamas medias-bajas, ¿vale? Porque, bueno, es, hay productos que a lo mejor te los compras y te decepcionan un poco, pero también hay productos de gama alta que te los compras y te decepcionas. Entonces, pues, bueno, sabéis que tengo mucho, quiero tener más cosas, porque es una cosa que me apasiona mucho y no puedo comprármelo todo bueno. Y, bueno, pues, la verdad que muy, muy bien. Seguimos con las preguntas. La número 10. ¿Te gustan los maquillajes económicos y qué opinas de ellos? Bueno, pues ya os lo he dicho ahora mismo. Opino que hay de todo. Hay productos económicos que son una castaña pilonga y productos económicos que son geniales. Por ejemplo, tengo una base, cuidado, una base de Essence que la tenía ahí guardada y la he usado ahora estos días y me ha encantado. Creo que ya no está a la venta, pero bueno, es una de Essence también he probado varias cosas. Tenéis un vídeo antiguo que tengo en el canal en el que os hablo de las cosas que tengo Essence. Pero deciros que en general, por ejemplo, los coloretes me gustan muchísimo, los bronzers no me acaban de gustar, los polvos matificantes no me acaban de sellar bien, como a lo mejor me pueden sellar los de Kiko. Lo que pasa es que, bueno, el precio también es mucho más barato que uno de Kiko. Entonces, pues bueno, pero que hay que probar de todo. Y si alguien no se puede permitir un producto de alta gama, hay productos en el mercado que aconsejan compañeras. Además, ved muchos vídeos y también para compraros un producto de alta gama, sobre todo cercioraros bien que os den muestras, probarlos. Porque yo probé hace unos meses unas muestras que me dieron de unas bases de alta gama y no hubo ninguna que me acabase de gustar. Entonces veo que tengo de gama media-baja que me gustan mucho más por el resultado que dan. Gastarte 30 euros en una base que tú sepas que te va a encantar, me parece preferida. Que te deja la piel como a ti te gusta, me parece estupendo. Pero hay veces que te compras, y yo por ejemplo esta, la puedo a lo mejor comparar con una... En mi caso, mi tipo de piel, lo que yo espero de una base, por ejemplo, con una Stee Lauder, la Double Wear, la Light, y me gusta mucho más esta, ¿vale? Pero bueno, vale. Y la número 11, un consejo para tus suscriptores acerca de maquillaje y belleza. Pues eso, lo que os he dicho es que me adelanto. Que veáis muchos vídeos, pero sobre todo, que lo probéis en vosotras. Porque a lo mejor a mí me puede gustar una cosa, estoy buscando un resultado de un producto, y a lo mejor después no me da el resultado que yo espero, y por eso a lo mejor me decepciona. Pero a lo mejor vosotras tenéis otros gustos. Cada persona es un mundo, cada piel es un mundo, sobre todo. Si es low cost, no os van a dar muestras. Pues entonces, bueno, dejaros guiar un poquito por las compañeras y en Youtube. Pero si es de alta gama, pedid muestras, porque tienen que dar muestras. Y probadlo, probadlo en vuestra piel, y sobre todo eso, ir a suachearlo si se puede suachear, en el caso de una sombra, y mirároslo muy mucho, sobre todo si es de alta gama. Y 13, 12, perdón. ¿Te pintarías el cabello de algún color fantasía? ¿Cuál? A ver, yo no soy mucho de colores fantasía. Yo no me pintaría el pelo ni fucsia, ni lila, ni azul, ni verde. Pero, si me tuviese que pintar el color de un color, el pelo de un color así, diferente, sí que me da curiosidad el cobrizo, ¿vale? Un cobrizo anaranjado, porque al ser tan blanquita y tal, mi marido siempre me dice que a lo mejor me quedaría bien, y eso. Yo he probado caobas cuando era más jovencita, y, bueno, por mi tipo de pelo, seguro que me cogería genial ese color, ¿vale? Porque me cogen siempre mucho a rojizo. Pero es una cosa que me da mucho miedo, porque yo sé que si yo me pongo pelirroja, no voy a... Después, para volver a mi color, al que me gusta a mí, cuesta muchísimo. Entonces, nunca lo he probado, porque me da mucho miedo, ¿no? El después, si no me gusta, el volver atrás, ¿no? Y, bueno, este ha sido el tag de maquillaje y belleza. Espero que os haya gustado. Yo lo he hecho con toda mi ilusión, porque me hacía mucha ilusión hacerlo. Ya os digo que me nominó Nela hace muchos días, pero no había tenido ocasión de nominar. Pues yo no voy a nominar a nadie en concreto, pero sí que, bueno, si mis compañeras, pues Vero, bueno, Nela ya lo ha hecho, María, Luchi, Laura, Maite, que no me deje ninguna, ¿eh? Por favor, que no me gustaría que nadie se enfadase. Cualquier compañera o cualquier chica que tenga canal, que me vea y que quiera hacerlo, yo de verdad estaría encantada y si lo hacéis, pues me lo comentáis para que os pueda pasar a ver. Y nada, pues eso, que espero que os haya gustado, que os haya gustado mis recomendaciones. Si alguna de vosotras, pues, piensa diferente o piensa lo mismo, bueno, me comentáis abajo vuestras experiencias. Y nada, pues eso, que os mando un besazo enorme y os espero en el próximo vídeo. Chao, mi secretaria va a decir adiós también. Chao. ¿Eso sí? ¿Hablaba? Pues nada, os esperamos en el próximo vídeo.